Para DJ Riva, Aguantidán Rivero, ahí en Puluchan También ahí en López, para mi amigo Pereira, nada ché, mi amiga Lo intenté y fallé, no está en mí olvidarme Te siento aquí abrazándome Respirándome, temblando sobre mí Es así, aunque te fuiste lo me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi piel Si amarte es tan fuerte todavía Llegan olvidándote Yo quiero cerrar estas heridas Yo quiero curarme del ayer Prefiero llorarte de alegría Soñando que piensas en volver Para Yolina y Sebastián Quitero Vamos por tu suelo También para Santiago Yacante y Lautaro Carrizo Mírame, no cambié No soy el mismo sí Estoy en paz Me di mi amor No soy el mismo sí 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 Argentina Argentina No soy el mismo sí No soy el mismo sí No soy el mismo sí